... ...Federico, Pío Bacari, encantado de estar aquí... ...de volver a defender la camiseta del Córdoba... ...tanto él como toda su familia ya son cordobeses de adopción... ...así que después de estas primeras imágenes... ...los ando junto con el director deportivo Rafa Verges... ...que hoy de nuevo tendrá palabra para los medios de comunicación... ...tenemos a Federico Pío Bacari, protagonista segundo en el día de hoy. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Pío Bacari... ...presentación con un jugador del Córdoba... ...nombre y medio, antes de cada pregunta por favor vamos solicitando el micro. Bueno primero, es verdad, se me ha olvidado, perdona... ...primero Rafa, una... Bueno, buenas tardes, gracias por vuestra presencia aquí... ...yo creo que, bueno, sobran las presentaciones... ...yo creo que tenemos... ...el Córdoba tiene la enorme fortuna de poder volver a contar con Federico... ...yo creo que es, bueno, una situación en la que, bueno... ...ya venimos tiempo, pero por las circunstancias... ...no se ha podido avanzar hasta que no hemos obtenido la confirmación de poder hacer... ...y, bueno, pues ha habido ninguna duda de que creo que lo que nos puede aportar... ...a nivel de todo es una cosa que buscamos, que necesitamos... ...y que particularmente a mí, pues yo creo que el perfil de este futbolista... ...y el perfil que nos puede dar dentro y fuera del campo... ...yo creo que lo necesitamos y es un perfil que siempre... ...que siempre a mí me ha gustado tener en todas las plantillas... ...entonces a partir de ahí, pues, bueno... ...hemos llegado a un arreglo sencillo, rápido... ...le ha faltado tiempo para coger y venir de Barcelona en coche... ...y estar aquí un momento para poder firmar... ...y, bueno, yo creo que estamos encantados todos de que Federico pueda... ...volver a su casa y pueda demostrar lo que el primero el fútbol que tiene dentro... ...y después el compromiso y todo lo que nos va a dar... ...que en este momento realmente nosotros lo necesitamos... ...a partir de ahí ya podéis preguntar lo que queráis. Hola, hola Federico y bienvenido de nuevo... ...eh, cuando hace dos semanas hablas con Rafa a través de un amigo... ...¿te imaginabas que podía haber llegado esta situación? Pues, esperaría... ...pero Rafa, desde el principio me ha dicho que las cosas como estaban... ...y digo, estaba ilusionado... ...o también me gustaría volver, él lo sabía... ...y al final hasta ayer por la mañana cuando me llamó... ...como ha dicho, cogió el coche rápido y vení para acá. Tony Cruz de Cope, Federico, eres consciente... ...imagino que ahora mismo eres el único 9 nato, ¿no?, en plantilla... ...una responsabilidad extra, supongo, para ti, ¿no? Pues, ese... ¿Me escucho un poco? Pues, lo sé... ...también sé que la cosa puede salir... ...muchísimo mejor de lo que estuvo la última... ...hace una temporada, bueno, hace dos temporadas aquí... ...estoy aquí también para eso. Le he dicho muchas veces, aquí la gente me quiere... ...y me quería... ...y no he podido aportar lo que quería aportar... ...en falta de goles, de minutos, de partidos. Aquí tengo una segunda chance... ...estoy aquí para eso. Bienvenido de nuevo. ¿En qué estado físico llega para poder estar a disposición del míster... ...y vamos, mañana? Pues, físicamente... ...bueno, estoy bien... ...físicamente, físicamente... ...no he encontrado ningún problema... ...después que dejé la Liga en Italia... ...he hecho... ...bueno, entrené dos semanas con AFE... ...con los futbolistas sin contrato... ...habíamos entrenado muy bien en Arena Pinatar... ...habíamos competido muy bien... ...contro equipos importantes de segunda B... ...entonces, lo que tengo... ...lo que puedo aportar también... ...tiene que valorar el míster... ...yo lo que puedo aportar, hablando un poco con Sandoval... ...es que la gana que tengo... ...ya está, topo... ...el ritmo normal que tengo que jugarlo durante el partido... ...durante el entreno... ...y después elige el míster... ...los minutos que se puedan aportar mañana... ...o la semana que viene, cuando sea. Bienvenido Federico, Rafa Ávalo de Cordópolis... ...sabíamos todos de las ganas que tenías de venir... ...a pesar de una situación tan complicada... ...como la que está viviendo el club... ...no sé si el hecho... ...como te comentaba antes un compañero... ...de que seas ahora mismo el único delantero nato... ...que tiene el Córdoba... ...no sé si ese hecho te pesa como responsabilidad... ...de cara a la temporada que está por empezar. Pues responsabilidades... ...son lo que son, de un delantero... ...cada... ...cada año... ...donde firmado... ...normal el delantero viene para meter gol... ...es normal que cuando son dos, tres, cuatro delanteros... ...se tiene que repartir los partidos... ...aquí ahora de momento estoy solo yo... ...pero yo creo que también hay mucho del equipo que pueden aportar... ...en esta situación... ...hasta que ahora... ...hasta hoy que no llegué... ...vi... ...el último partido que ha hecho contra el Málaga... ...lo vi por internet... ...ha hecho buena cosa... ...entonces te digo... ...eh... ...el peso... ...el peso lo veo un poco... ...no lo veo muy complicado... ...tengo una experiencia... ...bastante... ...para soportar ese... ...entonces lo que... ...lo que... ...bueno, lo que puedo pedir es que... ...los aficionados, la gente, los cordobillistas... ...saben las situaciones que es... ...las situaciones que yo vengo... ...entonces... ...desde mañana... ...quiero que la gente aprieta... ...es que nos dan a mano... ...del minuto uno hasta el minuto noventa y cinco. Pío, no sé si es sensación mía... ...pero se te ve incluso más fino... ...no sé si tú eras de esa teoría... ...de cuando se van cumpliendo edad... ...hay que perder kilos. Pues sí, no, te he dicho... ...estoy genial... ...normal que... ...eh... ...lo digo sinceramente... ...cuando uno no tiene equipo... ...durante el verano... ...se cuida un poco más... ...sale a cenar... ...menos a veces... ...pero te digo... ...es verdad, no... ...estoy bien... ...eh... ...te digo... ...siempre... ...estaba a la espera... ...que me llevaban equipo... ...tenía, de verdad... ...bastante oportunidades de segunda vez... ...pero le rechazo todo... ...porque... ...quería competir en segunda... ...me siento jugador en segunda... ...punto... ...eh... ...sí, Federico... ...comentaba... ...comentaba antes que... ...en tu anterior... ...etapa no aportaste... ...todo lo que... ...lo que hubieras querido... ...deseado... ...¿qué es lo que te lleva... ...a... ...a... ...a tener tanta ilusión... ...tantas ganas... ...no sé cómo se podría definir... ...de volver a un club... ...que quizá te dejo... ...esas espinitas... ...pues... ...de volver... ...lo que... ...lo que he hecho... ...eh... ...meter el gol... ...eh... ...que la gente... ...aprovecha más de lo... ...de la mía calidad... ...o de... ...de... ...de las mías celebraciones... ...también... ...eh... ...eh... ...nada... ...la gente aquí... ...me conoce... ...también personalmente... ...él sabe... ...lo que... ...también ha puesto... ...en el vestuario... ...o fuera... ...o fuera... ...o fuera... ...na la calle... ...la gente... ...también valora ese... ...eh... ...lo único es... ...eh... ...que vamos... ...estamos ahora... ...como digo... ...todos en el mismo barco... ...y tenemos que... ...llegar al puerto... ...que vamos... ...que vamos... ...que vamos... ...ya... ...buena Rafa... ...eh... ...ahí te preguntaba... ...si van a llegar más fichajes... ...de alguna manera... ...llegaron... ...te hago la misma pregunta... ...de aquí a... ...a que se cierre... ...el mercado... ...hoy... ...para inscribir... ...¿puede llegar algo más? ...hoy... ...hoy o mañana mañana... ...por la mañana primero... ...nosotros estamos... ...eh... ...permanente contacto con... ...con... ...con la Liga... ...que es la que... ...autoriza... ...eh... ...las operaciones... ...eh... ...jugador por jugador... ...eh... ...eh... ...nosotros estamos... ...en... ...en... ...en la dinámica de... ...de querer... ...recobrar una situación normal... ...con la Liga... ...dependemos de ello... ...si vamos a ir de la mano... ...intentando... ...eh... ...caminar... ...intentando... ...andar hacia adelante... ...eh... ...eh... ...entonces a partir de ahí... ...pues... ...eh... ...la gente... ...del club... ...están todos intentando... ...ir solucionando caso a caso... ...situación a situación... ...y... ...y... ...y bueno... ...pues... ...las novedades que se vayan produciendo... ...es porque tenemos el permiso... ...y... ...y... ...y la solución para ir... ...para ir... ...eh... ...solucionando cosas... ...que es más prioritario para ti... ...en el día de hoy... ...que se inscriba a Edu... ...o que pudiera... ...inscribirse a un fichaje... ...para mí... ...lo prioritario es que se pudieran inscribir... ...todos nuestros jugadores... ...eh... ...pero no es una situación... ...nosotros estamos... ...heredando una situación creada... ...que es muy grave... ...para nosotros... ...entonces... ...eh... ...bueno... ...m... ...ayer teníamos a 14 jugadores... ...14... ...14... ...para competir en segunda A... ...eh... 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 ...la situación de... ...de la liga... ...eh... ...y vamos a ir dando pasito a pasito... ...para intentar... ...tener... ...el equipo más competitivo posible... ...para poder pelear por... ...por... ...conseguir cosas... ...y conseguir nuestro... ...nuestro objetivo... ...eh... ...principal este año... ...que es intentar... ...o mantener la categoría... ...entonces... ...bueno... ...vamos a ir... ...eh... ...eh... ...caminando... ...porque nosotros no podemos caminar libremente... ...vamos... ...eh... ...eh... ...pues eso... ...con la liga... ...andando... ...aclarando pasos... ...aclarando situaciones... ...caso por caso... ...eh... ...situación por situación... ...y eso es lo que estamos... ...nosotros estamos... ...abiertos 100%... ...a querer colaborar con la liga... ...para... ...para que nos permitan el hecho... ...de poder ir trabajando... ...y de poder ir... ...solucionando situaciones... ...entonces... ...bueno... ...eh... ...eh... ...la situación es complicada... ...y es difícil para nosotros... ...pero estamos convencidos de que... ...de que la vamos a sacar hacia adelante... ...entonces... ...eh... ...eh... suerte y nuestra gran virtud es tener primero vamos a tener constancia, vamos a tener implicación y nos vamos a matar por intentar ir solucionando las cosas, no marcamos los plazos, los plazos nos vienen marcados por la liga y la gran fortuna que tenemos es el entrenador que tenemos que está dispuesto a tirar del carro con todo y bueno, tenemos fe de que de aquí a que se cierre el plazo poder mejorar la situación del equipo, pero que no nos vamos a parar y nos vamos a rendir que vamos a seguir hacia adelante con la cabeza alta e intentando darle la vuelta, repito, a una situación que viene heredada, no creada, heredada Hola Rafa, Fernando López de Radio Marca, ha hablado antes Sandoval en la previa de que hay jugadores como el caso de Celu, que incluso siendo sub-23 se le está buscando salidas de Quiles, de Mena, de Esteve ¿en qué situación? Si nos puedes concretar algo más. Sí, situación, esos cuatro jugadores, en principio no cuentan con no se cuenta con ellos y vamos estamos trabajando para buscarle una salida bueno, pues lo más rápida posible y la mejor posible para las dos partes, para ello y para nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!